El punto fundamental que yo quería tratarte en el día de hoy, porque es una noticia estratégica importante que tenemos que pensar en ella, son dos puntos fundamentales. La crisis energética que se está visualizando ahora a nivel mundial es espectacular. O sea, hay un problema coyuntural que algunos líderes como Putin, como Vladimir Putin, lo están tomando bien, bien, bien a la cabeza, porque Gazprom, que es la compañía de gas rusa, no le está sirviendo todo el gas natural que pudiese a Europa. Y obviamente eso tiene constreñido sobre todo al Reino Unido. En el Reino Unido, para que tú tengas una idea, han aumentado los precios del gas natural 800% con respecto al año pasado. O sea, 800% con respecto a esta misma fecha del año pasado. Y 130% con respecto a hace un mes del gas natural, porque Inglaterra depende mucho más de gas natural y no ha empezado el invierno borreal. En China, ahora mismo, en el noreste de China, tienen apagones duros, apagones grandes. Están sufriendo los chinos fruto del exceso de demanda en las industrias, porque en China tienen un manejo de la capacidad energética y cuando ellos se ven con constreñimiento, le meten más energía eléctrica a la ciudadanía, a las viviendas y apagan las fábricas. Pero por la sobredemanda mundial que se ha disparado, ¿verdad? O sea, tenemos un efecto como una ola. O sea, cuando la ola llega, tú ves que se queda seca la playa y de repente, ¡buf!, te llega mucha agua. Eso mismo. O sea, ese efecto boomerang, catapulta, que estamos sufriendo a nivel de la demanda de productos terminados y de productos intermedios, ha hecho que la fábrica demanden más energía. Para que tú tengas otra idea, la India tiene 131 plantas de carbón y actualmente 68 de esas plantas tienen carbón para dos días. Hay una demanda enorme de carbón a nivel mundial y de gas natural y muchos países con esa demanda insatisfecha. Y lamentablemente, esos no son problemas logísticos que se resuelven en horas. Por ejemplo, el petróleo es más fácil de resolver porque Arabia Saudita tiene la capacidad de producir millones de barriles de petróleo más en cuestión de días, para no decir semanas, pero en gas natural no hay esa solución. La única alternativa para Europa es Gazprom y los rusos. Y ya Putin le dijo, no tengo ningún problema con aumentar la oferta, lo único que necesito es que me llenen las licitaciones. Pónganse en eso ustedes. O sea, hay un problema de ajuste en los mercados energéticos que a nosotros nos va a afectar. Entonces, ¿qué cosas entiendo yo que hay que hacer acá en República Dominicana? Nosotros tenemos que rápidamente ir pensando en las energías renovables, que por ejemplo la hidráulica de las presas. Y tú dirás, ¿pero qué podemos nosotros hacer con las presas rápidamente? O la más sencilla de todas, limpiarlas. O sea, que obras públicas se aboquen en un proceso de 60 días a limpiar los embalses de todas las presas en República Dominicana. ¿Por qué? Porque si tú tienes el embalse limpio y el embalse te puede tomar mucho más agua, más caudal, cuando lleguen las lluvias de noviembre y de diciembre tendremos las presas más llenas y podemos producir energía hidráulica que actualmente no estamos produciendo. Y eso es algo que se puede hacer. O sea, en 60 días tú puedes perfectamente limpiar las presas y limpiar los canales y mejorar cualquier desperfecto, que yo no lo conozco todo, porque yo no trabajo para el Indri ni trabajo para ETED, ¿verdad? Lo tenemos cerca, pero no trabajo. Ellos vienen a jugar balonceto aquí, a la familia New Horizons, pero yo no tengo ningún empleo allí, no cobro un cheque allí. Pero yo sé que si lo limpian, pudiéramos tener energía hidráulica. Si tenemos en algún momento alguna planta de energía fotovoltaica, que yo sé que hay por lo menos dos que están en proceso de instalación, oíganme, ¿qué ustedes necesitan para que ustedes terminen de instalar la planta? Porque vamos a necesitar energía alternativa, energía de otra fuente que no sea carbón y que no sea gas natural, porque esos dos insumos se van a poner muy escasos.